Enrancada de otrevo la nota, el clarín de la muerte al sonar, y fue un riego la sangre patriota para el árbol de la libertad. Ave Fénix que nunca perece, revestida de un limbo triunfal, orrancada a tu gloria florece en un loco heroísmo inmortal. En tu cielo se vio reflejada una hoguera de inmenso fulgor, de tu plaza la gran llamarada, y de O'Higgins el fiero valor. Enrancada de otrevo la nota, el clarín de la muerte al sonar, y fue un riego la sangre patriota para el árbol de la libertad. Cual guirnalda de octubre florida, en tus calles los nombres se ven, de los bravos que al darte sus vidas, un laurel han rendido a tu sien. Luna torre que al tiempo detiene, sentinela de honor y de luz, para el pecho del héroe sostiene, de martirio y de gloria una cruz. Enrancada de otrevo la nota, el clarín de la muerte al sonar, y sonríe con la sangre patriota para el árbol de la libertad.